Hola amigos, ahora estamos aquí en la tienda, en la Hobby Lobby se llama, todos están 50% de descuento todas las decoraciones, dicen no speed limit, para los que les gusta manejar recio Ruta 66, ese letrero está bonito, está padre hay unos sign de la Chevrolet, abajo está un sign de la Ford, irá bien grande A1 Speed 65 ¿Esto es que es un termómetro? a ver, son como termómetros para temperatura estos de aquí son termómetros Ford Motor Company, Detroit, Michigan está padre este de aquí un termómetro, ahí se ve lo rojo no sé si este termómetro vaya dentro de la casa o fuera dice Ford desde 1903 hasta la fecha a ver el de abajo, aquí está un termómetro diferente, este de aquí Super Chevrolet Service este es de la Chevrolet, este de aquí, el azul que más encuentro acá hay dentro hay muchas cosas interesantes, nada más les voy a grabar un poco aquí este es para los que juegan a Nintendo Game Room este es un control, un control de, este va colgado en la pared dirán es un control de Nintendo este, estos van en la puerta este de aquí este va colgado en la puerta, si se colga en la puerta dice I'm playing video games dice que no lo molesten déjenme ver acá que hay hay muchas cosas interesantes esto es como para la cocina esta lámpara amigos una lámpara de forma de pistola no es de verdad es una pistola de es una lámpara, ahí se pone el foco ahí se pone el foco esta es la base, es su cable esta es una pistola aquí está el par y dentro de las lámparas este es el precio está en descuento 50% de descuento este par de lámparas de pistolitas tan bonitas par de lámparas tienen adornos de patos, venados es un pato para la pared no, esa no no, esta muy cara es muy expensive si miren esta es la pared miren, tienen estos rifles son de adorno estos de aquí es como una escopeta también tienen este rifle este es para la cocina ahí tiene su mira telescópica pero es para la cocina y para cocinar como para voltear las las hamburguesas o la carne en lo que estén cocinando los que les gusta la cacería miren es un rifle déjenlo más para atrás para que lo vean así está es una pala una pala con su guardadera de rifle y ahora también está viendo este de aquí es un encendedor está hecha la llamarada también trae su mira telescópica pero es un encendedor hay bastantes cosas bastantes cosas estos son para la pared para la luz para los cuartos la luz los enchufes donde van los enchufes y donde van los que enciendes la luz y los apagas los apagadores estos de aquí para los enchufes son destapadores esto de atornillas en la pared es un destapador para tapar las cervezas las sodas miren esto que es tiene forma como si fueran puros casquillos de gran escopeta pero es como para alzar cosas miren como un joyero para poner cositas ahí no sé si sea un joyero poner monedas no sé lo que te guste poner aquí o guardar aquí vale 6.49 este de aquí este es un casquillo gigante miren son casquillos gigantes esto no sé para qué los usen estos de aquí no sé para qué sean más casquillos más cositas lobos acá hay la de traeros miren miren esta balsa esta lanchita esta lanchita es un cuadro miren esta padre esta de aquí esta bien bonita tiene unos pescaditos la caña de pescar unos anzuelos la red esa para sacar los pescaditos una canasta tiene su sus remos es una balsa una lanchita pero es un cuadro para que lo colgues en la pared está padre este de aquí pescado ese es un vas no ese pescado de ahí creo que sí viene siendo como un vas algo así parece esta caña de pescar también está padre es una deja me pongo esta acá es una de estas es otra espátula para la cocina miren pero está en forma de caña de pescar ahí tiene caña tiene la figura de pescaditos ahí la espátula está padre para la cocina miren para los cocineros hasta para uno para voltear la carne asada y toda la cosa las hamburguesas miren digo esta tienda se llama la Hobby Lobby esta tiene el precio de no le veo el precio amigos se me hace que la de acá si tiene el precio esta te moví a ver hoy tiene el precio de 15 dólares 15.99 esta espátula de en forma de caña de pescar hoy también hay encendedores igual que los de allá un encendedor caña de pescar para perder la fogata 14 dólares tan caros los encendedores tan cariñosos más lámparas de que los están los de la que tienen forma de pistolita un pescadito de colores se mira bonito se mira como si me hago para acá se mira azul y luego si me hago para acá se mira verde amarillo a ver este lado de este lado se mira igual azul se mira bien padre cambia de color a ver si me encuentro una cachucha por aquí ojalá que sí hay muchas cosas nada más les voy a dar un pequeño recorrido aquí llegando aquí pues de una vez voy a grabar un poco acá son cosas como de como de vaqueros amigos están los sombreritos siren como de vaqueros de de indios ahí están los esqueletos las flechas son puros adornos no sé nada de verdad son puros adornos estos las pistolitas un par de de pistolitas están chidas estas de aquí qué precio tienen 24 dólares estas están grandes están chidas estas aquí tienen otras pero son más delgaditas son como de un material más delgadito como lámina miren esta esta es para el papel del baño esta es para el baño aquí pones el rollo de papel pones los torrillos en la pared ya la pones así en la pared y aquí pones el papel del baño en el rollo aquí estas a otra unos cuernitos están chidos esos también unos vaqueros hay muchísimas cosas no sé si a muchos les guste estos adornos este está chido este de welcome para poner la frente en la casa afuera welcome home es igual a que son iguales está padre este a ver el precio el precio cuánto vale 33 amigos 33 dólares este de aquí pero está chido el material el material está bueno porque es como metal está pesado hay botas caballos aquí está un indio miren aquí está el indio aquí está otro este que será otro indio no entiendo está agachado amigo está triste este de aquí está medio triste está agachado otro indio el indio que quiere llorar dice la canción caballos y más caballos y más rifles carretas cintos otro rifle también para colgarlo en la pared este de aquí este trae su base de madera este de aquí está grande miren los volteos que está al revés miren qué precio tiene este este vale 45 dólares este de aquí este vale 45 este rifle o escopeta no sé cómo no miren es un rifle porque tiene los de estos de aquí si fuera escopeta fuera diferente está padre lo gente que hay son adornos como para no sé cómo conozcan nuestros adornos de aquí cómo la ven amigos esta tienda para los que les gusta coleccionar esta gel lo quiere abandonado alguien lo dejó aquí alguien le dejó este gel no quería que abandonado ya no lo dejó aquí donde no debe de ir ya que lo acomodo porque está cayendo miren este es lo que son patos oye yo quiero una cachucha a ver cuánto cuestan estas cachuchas 20 dólares este material no me gusta ven aquí si me encuentro otra cachucha hay otro material para llevármela tienen descuento estas de aquí yo quiero una como esta de este material así de este material pero esta no amigo no sé qué pasó está muy sucia alguien la usó o qué pasó está muy sucia esta yo tenía yo tenía una igual que esta así pero se la regalé a el esposo de mi sobrina igualita así no creo que aquí era más verde algo así el color pero no aquí es como del army del US army miren estos son los que levantaron la bandera aquí están padres que levantaron la bandera cuando la guerra donde fue en Vietnam o donde fue no me acuerdo donde fue que guerra fue si fue la segunda la segunda guerra mundial que estos levantaron la bandera de Estados Unidos soldaditos del Navy estos son de metales estos de aquí es metal entonces es metal esto está chido United States Army este símbolo me ha gustado mucho siempre yo he mirado a veces algunos algunas gorras así traen esto miren chidas son estos son estos son estos son imanes son imanes desde aquí son imanes y más imanes viste lo que hay esto es como de Pac-Man miren cosillas así los videogames y eso miren cómo se ven Pac-Man y Game Over Tetris Nintendo hay muchos cuadros miren Sonic y tienen todos tienen el 50% off 50% de descuento que les guste o acá hay gorras o acá hay más cosas en la Chevrolet y Ford y G todo eso miren ruta 66 son pobres letreros de metal miren estos de aquí vienen siendo también son letreros de metal son letreros de metal yo pensaba que eran como algún libro o algo son letreros están chidos ¿verdad? es un 69 10 dolaritos estos de aquí están chidos estos estos también están bien padres este de aquí Charger miren ese es uno son tres tipos de Charger un color azul color naranja y color como un rojo un rojo muy bonito son estos son puros Lodge no le veo el precio este está más caro este vale 26 este de aquí está bien padre este de quieren ahí está el Ford aquel ese Mustang que está ahí es una luz es una luz de neón pero este me gustó bien mucho este este de la noche está bien bonito amigos este es de la Corvette es un Corvette una Chevrolet abajo y vi muchos letreros y vi muchos letreros aquí ya veron de la Ford stickers hasta de Hot Wheels banderas estas banderas que son stickers si son stickers me gusta que eran como magnetos como imán eso es una un adorno de Jeep de enfrente de un Jeep estos son puros anuncios de gasolineras de autos siren American Musculos Fast Low Bull Ford Speed 19 dólares hasta de Coca-Cola hay Coca-Cola Valvoline Moro Oil ya está habla inglese qué tal Texaco Gasoline Moro Oil Golf son gasolineras que existieron algunas todavía existen algunas ya no existen Mopar Mopar partes accesorios dice que desde 1941 en la Jeep en la Jeep está chido Rob Runer corre caminos el coyote te va a alcanzar quién se acuerda de esa caricatura muchísimas caricaturas muchísimas que hicieron de esta del coyote el corre caminos corre caminos coyote te va a comer esta cuánto pues el precio tiene de 22 dólares cada no todos valen lo mismo unas valen 22 unas 19 unas 9 miren Chevrolet partes genuinas o sea partes originales como del dealer esta de la Ford esta vale 22 también es Ford esta es de una ruta 66 USA esta es la misma pero hay diferentes colores esta es en blanco solamente la ruta 66 bueno le voy a seguir acá abajo con estos carrazos siren esta mienta padre este de aquí a ver eso parece así parece o siren también está bien bonito este naranja verde y son Dodge Challenger Dodge Challenger se miran bien padres estos los colores como se miran el precio 26 dolaritos este de aquí miren estas son dos luces de neón esta de aquí es una luz de neón del Ford Mustang se ha de ver chida en la noche prendida 21 dólares miren pero tienen el 50% de descuento 21 a la mitad te va a salir como 11 dólares esta de ahí también venden gorras miren aquí más carros estos aquí estos de aquí otra está más chida me gusta esto también son Chevy Nova miren atrás está como una tiendita una muchacha una muchacha llevando la hamburguesa una hamburguesa con una soda bien fría con hielos los carrazos hay parqueados miren está bonito estos estos de adornos me gustan me gustan yo tengo algunos de estos pero no son así los que yo tengo están más están más fellones estos están bien bonitos estos valen 23 está más caro este miren estas trocononas que están aquí esa foto que tal se ven esas camionetonas se miran bien para las coleccionarias ahí les dejaron miren aquí está una placa de un Shelby una placa de un Shelby una cobra amigos una cobra bien enojada Shelby 21 dólares tiene el precio este de la Shelby miren esta gorra está chida nada más que esa es la Ford aunque no dijera Ford aquí vienen de gorras vienen de todo amigos miren aquí están ya me encontré las de la placa de los Mustangs esta también está bien bonita miren la agarro así para ver si alcanzo a grabarlos todos tiene plástico nada más que el plástico a ver si deja ver bien la imagen porque como que refleja miren son cuántos Mustangs son 3, 6, 7 Mustang color naranja rojo otro color medio naranjón verde azul otro rojo y uno blanco y el Mustang enfrente arriba medias corre 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 se mira bien chido esta esta cuánto esta está más cara amigo esta vale 36 luego por el tamaño es que entre más grandes están más caras están las entre más grandes está la placa más caros el precio en esta de puras troquitas bien bonitas puras foringas desde 1948 F100 1957 F100 la 67 la 76 la 84 la 97 como fue cambiando la 2009 la 2009 y la 2015 esta es la 2015 como fueron evolucionando cambiándoles todo desde que salió la primera hasta que salió hasta el 2015 salí alcanzamos a poner ahí a ver con más pinturas pinturas otras pinturas otra pintura esta pintura esta bonita esta padre como ponerla en un taller o para los mecánicos en una gasolinera esta padre otros y tienen esta placa de Ford esta grande es una tapadera es una tapadera de una Ford esta grande y también tienen de la Chevrolet de la Chevrolet y de la Ford son adornos déjenme ver el precio les voy a decir el precio estas están bien padres como para los talleres 42 dólares pero tienen el 50% off te va a salir que eran 20 20 como 21 por ahí ya con taxis y todo ponen unos 25 lo mucho en el tanteo y aquí hay más todo esto es puro metal todo esto es puro metal y necesita Camaro Camaro Street entonces es como si fuera a una calle en Camaro Street Chevrolet Avenue Corvette Boulevard Mopar Mopar Mustang Avenue me gusta esta de Mustang y la del Camaro estas dos me gustan me gustan mucho me llevaré una no me la llevaré déjenme ver el precio de esta de Mustang Avenue ese va a salir como 8 dólares más o menos 8 dólares como que me está gustando llevarme una oh esta de acá abajo esta la he visto en algunos anuncios este de aquí déjenme me levanto porque estoy estoy agachado y no puedo mostrarles bien esta avispa esta donde la he visto en un auto como que yo la he visto esta en un auto donde la he mirado 23 dólares si esta es de la Dodge yo como que los he mirado en los carros de la Dodge esta avispa como que me acuerdo los he mirado en los carros de la Dodge esta de aquí esta padre esta también la de la Ford pues en realidad me gusta todo amigos pero no no hay ni que si me llevo me llevo algo tengo que decidirme por algo pero porque quien sabe también hay cosas Pokémon miren Pokémon Pikachu todo lo demás hay más cosas aquí hay cosas de metal todos están 50% de descuento miren hay cosas de metal miren que les muestro este este baterista el señor baterista miren un señor baterista está tocando las tarolas estar 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 Har atar anter es que precio tienen vale 11 dólares con el 50% como 6 dólares 6 dollaritos salud esta está el de la guitarra la la batería la guitarra, el beisbolista, fútbol americano, el del golf, es puro metal, son tornillos y plazos de cadenas y clavos, son tornillos, es puro artesanía, puro artesanía, ya es todo amigos, acá son los superhéroes, pero no, miren, el marbol, muchas cosas así, este es tanto como en 3D, porque se mueve uno para acá, se mira diferente, te mueves para acá, se mira diferente, este también es en 3D, miren, cómo se ve, miren, cómo se ve, se mira padre, miren, muchísimas cosas amigos, este es el joker, le pasman, algo así, no, lo que si parece, cómo se ve, mira medio raro, miren ese, aquí está Balmain y todos sus amigos, miren bien padre, este de aquí está grandote, ese cuadro, ahí abajo, hay muchas cosas, pero, no voy a alcanzar a hacer, esta que están todos los superhéroes, todos eran apilados ahí, el que les guste, en ese cuadro gigante, está chido ese cuadrote, mira bien chido, Spiderman y demás, este también está en 3D, este de aquí, otro Spiderman, miren cómo se ve este de aquí, miren, cómo cambia, mira bien chido, miren, ahí es una imagen, me muevo para acá, la otra imagen, miren, qué bonito, me gusta este de Spiderman, bueno todos cambian, a ver, déjame ver, si todos cambian, yo pensé que nada más cambian alguno, pero si todos están cambiando, un Root, en qué se convierte, un Root se convierte como en un muñeco morado, quién será, Thor, en qué se convierte Thor, a ver, o si es Thor, pero ya con, diferente, ahí trae el martillo, y acá, no trae nada, Spiderman de abajo, se convierte en un Spiderman, de otro diferente, y Hulk, en qué se convierte, en otra cosa, está interesante este cuadro, bueno, pues ya, ya los voy a dejar, y pues si quieren, todos los que voy a, más figuras de Spiderman, ya van de la pared, ok amigos, aquí los voy a dejar, nos vemos en el siguiente video, ok amigos, cambio y fuera,